Hola amigos, hoy día es un programa distinto. Nos encontramos en el Hospital Loaiza. Este es el hospital nacional más grande del Perú. En este hospital me formé yo y muchos cirujanos plásticos que actualmente estamos a su disposición. Lo especial de esta vez y por qué hemos venido esta vez es porque el hospital ha cumplido 50 años. El servicio de cirugía plástica ha cumplido 50 años y ha habido muchos avances en estos 50. Y vamos a ver ahora cómo está la tecnología para servirlos a ustedes. Hay que acordarse que acá vemos pacientes quemados y reconstructivos. Doctor Reynaga. Hola, que gusto verte. ¿Cómo estás? Estoy regresando a mi hospital porque Loaiza en su departamento de cirugía plástica tiene muchos progresos desde que me he ido. Yo me he ido en el 2011. Muchos recuerdos de tu trabajo profesional, de tu aporte al tratamiento de los pacientes quemados. Le agradezco a todos. ¿Y cómo le va el servicio en este tiempo que usted está de jefe? Ha habido varios cambios, sobre todo en la parte de la secuela de los quemados. Ahora estamos haciendo los famosos colgajos libres, que era mi viejo sueño. Estamos dando la parte funcional y la parte estética a estos queridos pacientes que tuvieron la desgracia de ser quemados. Yo he visto que ahora estás desarrollando el colgajo libre y para los que nos escuchan, colgajo libre es sacar un segmento de piel y de tejidos de un lado, separarlo completamente y ponerlo en otro. Antes no se hacía esto en este hospital. No teníamos el equipo, pero ahora con un poco de equipamiento y sobre todo lo principal, con un recurso humano totalmente calificado, se puede hacer y lo estamos haciendo. Y yo creo que estamos liderando la microcirugía en el país. Claro, y ese colgajo libre que antes no se hacía y que salva vidas, arregla funciones, porque lo que hacemos es reparar donde no hay tejido. Por ejemplo, un quemado antes solo poníamos injerto, ahora no. Reparamos con el colgajo y el colgajo da funcionabilidad y da estética, porque lleva todo. Lleva glándulas oreguíparas, lleva glándulas sebáceas, lleva todo. Con eso cumplimos el principio de la Organización Mundial de la Salud, dando una calidad de primer nivel a los pacientes peruanos. Hemos visto que hay un banco de tejidos, que antes no había. ¿Qué es esto, doctor, del banco de tejidos? Bueno, el banco de tejidos es un sustituto de piel, algo que reemplaza la piel. Esto se hizo realidad después del desastre de Mesa Redonda, en el cual tuvimos 800 quemados. Este pabellón y estos pabellones estaban llenados de quemados y no teníamos centímetro cuadrado de sustituto de piel. Los amigos extranjeros nos trajeron esos sustitutos de piel porque vinieron de todas partes del mundo. Y finalmente se hizo realidad recién el año 2000. Y a partir de esa fecha estamos produciendo seno injerto o piel de cerdo. Y hemos ido avanzando con otros tejidos más los últimos meses, los últimos años. Claro, para los que no se escuchan, cuando alguien se quema muchas áreas del cuerpo, todo eso hay que darle una cobertura, proteger esa área quemada. Y la primera alternativa es con el seno injerto. El seno injerto quiere decir un injerto de una piel o de un tejido ajeno a nosotros que somos humanos. En el caso de lo que usamos actualmente en el Perú es la piel de cerdo, que su piel se parece mucho a la de nosotros. Y se queda un tiempo coberturando esa área quemada. Pero he visto que no solamente han avanzado con piel de cerdo, también he visto que están haciendo tejidos óseos. Cuéntenos de eso. Bueno, pues las quemadoras no solamente son la piel y la grasita que tenemos encima, la parte estética. También hay quemados que se queman hasta el hueso. Y el hueso también hay que resecarlo. Entonces, y ese hueso tiene que ser reemplazado con un tejido óseo humano. Y eso justamente el banco de huesos es para eso, para reemplazar el tejido óseo perdido, necrosado por la quemadura. Este es un polibanco. Hacemos hueso, hacemos membrana amniótica y tenemos la procura, que es lo más importante. Tenemos de dónde sacar procura. Tenemos hueso para sacar los pacientes que dejan este mundo. Y eso es lo que solicito a las personas. Por cada persona que dona, yo puedo dar ocho vidas. Y 52 pacientes con mejor calidad de vida. En el Perú no tenemos la conducta o el pensamiento de cuando morimos donar nuestro cuerpo. Y si donamos algo, en realidad estamos salvando a muchas vidas. Nuestros tesoros regalémonos. Regalemos a otras personas para que salve vidas y proteja vidas. ¿Qué más, doctor? ¿Qué nos cuenta del hospital? Porque lo he visto que está bonito. Y es el hospital más grande del Perú y es el hospital de referencia para pacientes de cirugía reconstructiva y quemados. De provincia, cuando pasa algo que no lo pueden resolver, llega aquí a Loaiza. Y el personal de nuestro hospital se ha capacitado en otros lados, ¿no? Y está trayendo a ese hospital. Como siempre digo, Hackstack Perú. Tenemos muchos personajes médicos que hemos traído de diferentes partes del mundo. Entre ellos el doctor Pedro Ciudad. Él ha estado muchísimos años en Taiwán y ahora ha regresado a su tierra para verter todo ese conocimiento a los pacientes peruanos, a los pacientes de Loaiza. Bueno, en realidad yo he estado especializándome de fuera del país por casi ocho años. Y vine al Perú el año pasado. He comenzado a trabajar acá en el hospital Loaiza tratando diversos tipos de quemaduras complejas con tratamiento microvasculado. Cuando decimos quemadura compleja, ¿qué estamos diciendo? Quemadura compleja es aquella que no puede ser cubierta con un simple injerto. Que no simple va a bastar la toma de piel para cubrir un determinado defecto. No solamente que pase piel de un lado a otro. Exacto. Eso no resuelve el problema. No, exacto. Hay quemaduras complejas en la cual involucran tanto piel, celular subcutáneo, músculo e incluso hueso. Esos son los tipos de quemadura que ahora estamos tratando. La estamos tratando ahora con colgajos microvasculares o microcirúrgicos que se realizan con microcirugía. La microcirugía es una especialidad de la cirugía plástica. Repara defectos trasladándolo tejido de un lado al otro, uniendo vasitos hasta de menos de un milímetro de diámetro. O sea, es como tomar una isla, no solo de piel, sino de la piel, la grasa que está debajo, inclusive del músculo. Exacto. Sacar esa isla, por ejemplo, de la pierna, por decir así, y llevarla al hombro o al rostro, por ejemplo, que sacamos del brazo, y con su vaso sanguíneo que irriga esa parte. Exacto. Es decir, los vasos van a irrigar al colgajo, a todo ese tejido que estamos trasladando. Y podemos tomar, como tú mismo lo has dicho, cualquier parte del cuerpo para llevarlo a otro. Eso lo hacemos con técnicas microvasculares o microcirugía. Y el resultado de eso es mejor funcionalmente y mejor estéticamente que un injerto. Obviamente, porque hay zonas en las cuales nosotros necesitamos, por ejemplo, hueso, hay que ponerle hueso. Si necesitamos piel, músculo, sacamos un colgajo de cualquier parte y le llevamos piel y músculo. Antes que se hacía simplemente estiramiento del hueso, elongamiento del hueso, o simplemente se optaba por lo más fácil, amputación. Pero eso realmente es ya lo último que yo puedo pensar. Eso es el pasado, ¿no? El pasado, exactamente. Nosotros ahorita en el Hospital Baisa, en el Servicio de Cirugía Plástica, tratamos por duchar y por dar una mejor calidad de vida al paciente. ¿Qué involucra esto? Tener un esfuerzo en conjunto de un equipo que se ha formado poco a poco y que está muy consolidado hoy en día. Y cuando has hecho ese traslado de ya de una zona de más tecnología acá al Perú, necesitamos no solamente la mano de obra tuya y de los médicos de servicio, sino de la implementación. ¿Cómo vamos en eso? Bueno, al principio fue sumamente difícil, ¿no? Conseguir acá, como dices, venir de un país más desarrollado a un país en vías de desarrollo, cuesta bastante adaptarme, no solamente culturalmente, sino a toda la disposición, la tecnología que tiene Taiwán, ¿no? En este caso hemos ido trabajando poco a poco, ¿no? Hemos ido formando una base muy sólida y consolidándonos con un equipo microcirúrgico para poder desarrollar cualquier tipo de microcirugía. En realidad no tenemos que envidiar a nadie, ¿no? O sea, nosotros tenemos el recurso humano bien preparado, tenemos un equipo, tenemos el microscopio. Vamos a ir poco a poco fortaleciéndonos y formando una base más sólida para que esto sea más cotidiano. En realidad nosotros operamos dos a tres microcirugías por semana. Que esto es un logro inmenso. Que ningún hospital del MinSA o del Perú está haciendo actualmente. Es el único, ¿no? Loaiza es el único hospital que hace esto. En realidad sí. Y espero que con esta entrevista el mundo conozca, la tira menos conozca nuestra necesidad, porque el problema del quemado es un problema social. Es un problema social. Todos los días se van quemando en todas partes del Perú y del mundo. Las quemadoras no solamente ahora son con agua, con fuego, son químicas, son eléctricas, son quemadoras biológicas. Entonces el número es un problema social, un problema de salud pública. Cuando existe un quemado, piensen en el Loaiza. Y las puertas en mis brazos están abiertos para recibirlos a todos los pacientes y darles el tratamiento correspondiente.